Hola, ¿qué tal? Hoy os introduzco una herramienta que nos puede servir para evaluar a nuestros alumnos, hacerle tests rápidos que nos ayuden a saber si están aprendiendo o no los conceptos, incluso nos pueden ayudar a evaluarlos. La verdad es que es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Cómo evaluar y mi idea es poder presentaros diferentes recursos que nos puedan ayudar en este trabajo. Además, la mayoría de ellos nos van a estar conectados con Google Classroom, lo que nos ayudará en el trabajo. Os presento Quizzes, que es una herramienta para hacer preguntas tipo test de forma bastante divertida. Además, la vamos a tener conectado con nuestro Google Classroom y nos va a ayudar a reutilizar materiales que hayan hecho otros profesores. Lo primero, crearse una cuenta. Evidentemente, crearse una cuenta con nuestro usuario de Google Classroom. Es súper importante esto para tenerlo conectado a nuestro Classroom. Como veis, aquí hay un menú a la izquierda. Aquí vemos las clases que yo tengo. En este momento tengo tres, segundo A, segundo B, segundo C, que corresponden con mis clases bilingües, pero las puedo cambiar. Le doy a Update. Vosotros tendríais crear clases clases y ahí aparecen mis clases de Google Classroom. Si le doy, por ejemplo, a esta clase y a... ¿dónde está la otra? La otra de primero de la ESO que yo quiero poner. Esta... Uy, no la encuentro ahora. Debe estar por aquí abajo. Esta otra le doy a Guardar e inmediatamente se me actualiza. Ya tengo cinco clases de las que yo uso en Classroom para... Les va a llegar a ellos un email y tienen que aceptarla... Pues ser miembros. No tiene más. Con su nuevo email van a poder hacer las actividades. ¿Cómo hago los quizzes? Pues puedo empezar de cero. Es muy sencillo. Yo le doy a crear uno nuevo y inmediatamente pues voy a empezar a meter el nombre, la asignatura, etcétera. Yo propongo desde un inicio pues empezar a utilizar los que ya están hechos. A mí me parece que es mucho más fácil y además pues mucho más rápido. Por ejemplo, si yo quisiera poner uno de arte egipcio... Egyptian Art. Por ejemplo, pues aquí tengo muchos. Aquí me pondría las veces que se ha jugado, de qué cursos serían, etcétera. Y tengo una serie de filtros que están aquí, a la derecha arriba, que puedo poner lo que queramos. Aquí aparecen todos los filtros. Primero el idioma. Yo lo tengo en inglés. Vosotros lo pondríais el que quiera. Vamos, depende de la asignatura, ¿no? Español y solo te buscaría en español. Número de preguntas, etcétera. Se aplica el filtro y ya está. Y ahora te aparecen en español. Puedes poner la asignatura. Si el profesor lo ha puesto, pues imagínate, historia, ¿no? Ya está. Y aparecen por los más relevantes. Te puedes buscar con los más jugados, los más recientes, los más relevantes, por ejemplo. Y tenemos este de arte egipcio. Aquí a la derecha, cuando pico sobre él, aparecen las preguntas que aparecen en él. ¿No? Este está en inglés, no sé por qué. Pero bueno, este sí que está en español. Bueno, este es de Art Nouveau. He encontrado el quiz que me gusta. Le doy a él, imagínate, y lo puedo editar. O sea que si alguna pregunta no me gusta, pues la cambio. Te crea un duplicado en tu archivo. Quitas la pregunta, la duplicas, editas la que está y le pones el tiempo de respuesta. Por defecto, creo que salen 30 segundos. Esto nos va a poder facilitar que, claro, los alumnos no van a poder buscar por internet. O sea, en 30 segundos no te da tiempo a leer una pregunta, entenderla, buscar, etcétera. O sea, tienes un tiempo límite para responder. Por lo tanto, tienes que saber la respuesta. Nos da mucha información de lo que los alumnos están aprendiendo, incluso nos da para evaluarlo. Si yo vuelvo a mis clases, pues voy a ver los alumnos que ya han aceptado, los que no han aceptado, etcétera. Y my quizzes, pues están aquí, los que yo he guardado. Cuando yo encuentro un quiz, por ejemplo este de Art Nouveau, y entonces una vez que lo tengo, abro. Y lo que hago es, le doy a finalizar edición, porque yo me lo había puesto a editar. Le doy a finish quiz, y entonces ahí es cuando lo asigno a una clase. Incluso se podría dar a jugar en directo, o sea, que a los alumnos le pasas un enlace, pero yo creo que lo más fácil es ponerlo como tarea. Entonces le doy a assign, y entonces le pongo cuándo sería la fecha límite para completarlo. Bueno, pondría la clase, aquí seleccionaría la clase a la que se la atribuyo, y inmediatamente pondría aquí, pues, ¿cuántas veces pueden intentarlo los alumnos? ¿Una, dos, tres o ilimitadas? ¿Se muestran las respuestas en el juego? Sí. ¿Se muestran las respuestas del juego? También. ¿Puedes ver un contador hacia atrás? Pues lo quiero poner. ¿Quieres que los jugadores tengan puntos extra y habilidades? ¿Sí o no? Si jugáis alguno os dais cuenta que os van a dar como premios, etc. Saffle Question significa que te las va cambiando, etc. Bueno, pues que tenga música, que tenga memes incluidos, pues le podéis quitarlo de los memes, por ejemplo, para que sea un poco más serio, y cuando elegáis la clase le dais a seleccionar y ya está. ¿Cómo se ve esto en Classroom? O sea, a la hora de atribuir y todo esto es muy sencillo. ¿Cómo se ve en Classroom? Pues muy sencillo. Primero, en trabajo de clase, no, yo creo que yo hice esto y en el trabajo de clase aparece una tarea inmediatamente. Después, a los alumnos les aparece una tarea que tienen que picar sobre el link y se van a ir aquí. Y además, en las calificaciones, os va a aparecer la nota que los alumnos han sacado en cada uno de los quizzes. Si lo han entregado a tiempo, si no lo han entregado a tiempo, si lo han hecho, si no lo han hecho, y qué nota han sacado sobre 10. Lo cual nos facilita muchísimo el trabajo. Porque, bueno, pues simplemente usamos un test, se lo ponemos, y es un pequeño examen, o un gran examen, o como lo queramos plantear, ¿no? Y directamente nos sale la nota en Classroom. Bueno, esto es una herramienta. Si tenéis dudas, como siempre, consultármelas. Pero, bueno, esto es lo que podemos usar. Os voy a enseñar alguna otra porque esta está muy bien. Me imagino, además, que podéis cambiar el idioma aquí en Settings. No lo he hecho. Pero, sí, el idioma se puede cambiar a español perfectamente. Y ya tenéis toda la... toda el interfaz en español. Mucho más sencillo, ¿verdad? En Settings, en ajustes. Pues ya está. Espero que os sirva. Un abrazo.